Camillos, vamos a pararlas de la boca, a huevo, sí, es el venido millo del norte. 15 años tenía la boca sombra, la raza llegó, ya no se siente contido, su primer trago se echó. Estaba en la cabina cuando un bolsillo llegó, ¿qué estás haciendo? Y las moncranas de su calcón. Estaba en la cabina, sabes que soy la mejor, al mediodía no le haces el desvaler que hago yo. Mi nombre lo dices, no, soy de Neito, Cihuahua, hija del maje, señores, la boca, aunque les salga. Me gustan las borracheras, me gustan tus caras, nadie hace más desvaler que la boca, sí, señor. Me gustan las melodías, a mí no están tus oídos, yo ya me voy de parranda con mis compas los movidos. La bronca, 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 bronca.